Hoy os traigo las mejores 10 películas que se van a estrenar en este 2024. Mañana se estrena La zona de interés. Un comandante de Auschwitz se esfuerza por construir su vida soñada en familia junto al lugar del holocausto. Emma Stone lo bordará seguro en Pobres criaturas, una comedia negra sobre la historia de Frankenstein que no dejará indiferente. La segunda de Dune con Timothee Chalamet de nuevo como protagonista en este sorprendente relato de ficción de Denis Villeneuve. En mayo, en cambio, la precuela de Mad Max, furiosa, depara emociones fuertes. Mucho ojo también con la nueva del planeta de los simios, El Reino. Los monos vuelven al cine. Para los amantes de Marvel, la tercera de Deadpool se estrena en julio y contará con la interpretación de Hugh Jackman.